¿Qué onda perrillas? Yo soy Montana y el día de hoy les vengo a traer un nuevo video para el canal que se va a tratar de Equalizer Blues y así que comencemos Este, perdón por no haber hecho video en el canal, es que he tenido muchos problemas en la escuela y así, así que vamos, bueno también he subido algunos, ¿cuántos inscriptores? como unos 12, 14 así que ya vamos a empezar bueno pues vamos a buscar primero la aplicación luego aquí le damos bueno pues si tienen dudas, aquí les voy a dejar todos los pasos en la descripción así que por ejemplo vamos a buscar una canción bueno pues esto tiene chido de que puedes así mejorar tus tonos y así o sea me refiero de tonos de así de que se escuche más la canción porque si por ejemplo lo apagas se va a escuchar más bajo por ejemplo se sube puedes escoger cualquier de estos Dance, Classic, Electro por ejemplo vamos a poner una canción ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es para así que se retumbe más como si mira, voy a hacer Digbox así así por ejemplo así se puede escuchar más o o así bueno pues espero les haya gustado este video no olviden suscribirse, darle like y compartirlo y suscribirse a mi canal y al canal de mi amigo Salvalink y eso fue todo adiós y y y y